¿Estáis hablando desde el pasado? ¿Sois del futuro? ¿Qué hay después de la vida? Bienvenidos, bienvenidas a Experiente Spirit. Mi nombre es Oscar Sánchez y esto es otro vídeo más de la famosa aplicación Necrophonic. Necrophonic es una aplicación para celular, para móvil, que la tenéis tanto en Android como en iPhone. Por supuesto tiene un coste, esta aplicación pues tiene bancos de voces preasignados, pregrabados y las entidades, los espíritus, las conciencias, las energías que estén alrededor utilizarán estos bancos de voces para darnos mensajes. Lo hemos comprobado en vídeos anteriores que por supuesto lo tenéis por aquí, pero es que además esto funciona tanto que esta vez vamos a utilizar vuestras preguntas que dejasteis en comentarios en la pestaña de Comunidad de YouTube. Vamos a hacer las preguntas, vamos a ver qué sale hoy de las entidades, de los espíritus que estén esta noche aquí y nada más. Lo que surja pues nos sorprenderemos todos. Os invito a que os quedéis, os invito por supuesto, ya que estamos aquí, por supuesto, dale like, sobre todo suscríbete si es tu primera vez y no estás suscrito. Dale a la campanita para no perderte absolutamente nada porque lo que viene, lo que viene no solamente en este vídeo sino el contenido que viene próximamente te aseguro que te va a sorprender. Así que quédate conmigo y vamos a ver qué tal esta aplicación. Microfónic de nuevo aquí en Experience Speed. Vamos a ver la sesión. Vale, tenemos todo en marcha, todo está preparado. Vamos a empezar a ver qué nos dicen. Tengo varias preguntas para vosotros y vamos a ver si funciona, ¿vale? Primera pregunta, María Ingracia nos está preguntando, lo veo textualmente, si ellos saben antes que nosotros las cosas que van a pasar. ¿Sabéis las cosas que van a pasar? No. ¿No? ¿O podéis adelantaros? Es decir, saber el futuro de nosotros. ¿O no podéis influir en nuestro futuro? ¿Sí o no? ¿Podéis influir en nuestro futuro? Vamos con otra pregunta. La pregunta nos la hace José Ramón. Nos pregunta, ¿qué hay después de la vida? Una vez más, ¿qué hay después de la vida? ¿Qué hay después de la vida? ¿Aquí? ¿Escuchado? Pablo está preguntando si estáis entre nosotros. ¿Estáis entre nosotros? ¿Podéis vernos? ¿Podéis vernos? ¿Veis que me estoy muriendo de calor? Anda. ¿Notáis que estoy muy acalorado? Tengo mucha calor. Muchísima. Hace muchísima calor aquí, chicos. Vamos con otra pregunta. Carmen está preguntando, ¿los espíritus os peleáis entre vosotros? ¿Hola? ¿Os peleáis entre vosotros? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Existe la jerarquía? Esperanza Vega está preguntando, ¿existe la jerarquía en el mundo espiritual? ¿Existe la jerarquía en el mundo espiritual? ¿Existe la jerarquía en el mundo espiritual? ¿Podéis decir el nombre de la persona? ¿Quién os manda? ¿Podéis decir el nombre? Vamos con otra pregunta. Un suscriptor del canal, un canal olvidado, está preguntando si vosotros os comunicáis a través de una batería. ¿Podéis comunicaros a través de la batería? ¿Utilizáis la energía para comunicaros? ¿Utilizáis la energía para comunicaros? Sí. Sí, muy claro. Flag Explorer nos pregunta, ¿cómo nos veis? ¿Cómo nos veis? ¿Nos veis bien? ¿Desde dónde nos veis? ¿Cómo nos veis? ¿Cómo nos veis? ¿Cómo nos veis? Bien. Bien. Genial. Cristian Díaz tiene dos preguntas. La primera es... ¿En qué fecha muristeis? ¿Podéis decirme en qué fecha? ¿En qué fecha fallecisteis? ¿En qué fecha? ¿Podéis decirme la fecha? Y la segunda pregunta que está preguntando Cristian es... ¿Si vivíais aquí, donde estoy ahora? ¿Vivíais aquí, donde estoy ahora, donde estáis hablando, donde estamos hablando? ¿Dónde vivíais? ¿Podéis decir dónde vivíais antes? Decidme el país. ¿En qué país estuvisteis vivos? ¿China? ¿He escuchado en China? ¿Hace mucha calor? Muchísima. ¿Vosotros sentís el calor? ¿O el frío? ¿Sentís calor? ¿Sentís frío? Eduardo nos pregunta lo siguiente. ¿Es cierto... Voy leyendo. Dice... ¿Es cierto que podemos pedir favores a quienes estén desencarnados desde el amor y la felicidad? ¿Podemos pediros favores? ¿Nosotros a vosotros podemos pediros favores? ¿Concedéis favores a nosotros? ¿Nos ayudáis? ¿Nos ayudáis de alguna forma? ¿Sí o no? Celia Cruz nos está preguntando si vosotros... Si algunos de vosotros... Vienen del pasado, del presente o del futuro. ¿Venís del pasado? ¿Estáis hablando desde el pasado? ¿Estáis hablando desde el futuro? ¿Sois del futuro? ¿Sois espíritus? ¿Podéis influir en nosotros? ¿Puedes influir en nosotros? Tengo mucha calor. Tengo mucha calor. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es? ¿Podéis decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Vamos a terminar? ¿Vamos a terminar? ¿Vamos a terminar? Voy a decir adiós. Gracias por responder. Adiós. Chao. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que le des a like, que te suscribas. Sobre todo, comparte el vídeo para que más gente sepa que esto está pasando. Necrophonic, la tienes en iPhone, la tienes en Android. Funciona, ya lo habéis visto. Así que, nada más por mi parte. Ya sabéis que esto es un placer. Que vamos a hacer más vídeos. Que esto es transcomunicación. Que esto es 100% real para la gente que dice... Es que esto no sé si es verdad. Esto es totalmente real. ¡Really! Así que no te lo pierdas. Estamos aquí en Experiente Spirit. Mi nombre, Oscar Sánchez. Y ya sabéis lo que digo siempre. Porque es que esto es así. Dejadlo en comentarios. ¿Qué os parece esta frase? Siempre hay alguien que escucha. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.